Nosotros ahora continuamos con más información en 90 te lo cuenta. Y pasamos de hablar de Halo a hablar de títeres porque ya inició en la ciudad un festival que reúne a varios titiriteros de diferentes lugares del mundo. Los títeres cobran vida y los corazones se llenan de asombro en la ciudad. Cali cada año se llena de magia y narrativas cautivantes en la Feria Internacional de Títeres. Desde el sur de nuestra América hasta el norte de nuestra América Latina tenemos muchas similitudes y también grandes diferencias, ¿no? Y eso nos hace tan diversos que nos llena de alegría. Creo que siempre los reencuentros y los encuentros nos permiten conocernos, reconocernos y seguir teniendo las ganas de entrelazarnos entre las diferentes culturas. La versión de este año promete la capacidad de unir culturas y contar historias universalmente a través del arte. Mientras los títeres danzan en los escenarios de la ciudad. Lo que traigo es un teatro documental con títeres y objetos y tiene que ver con la migración de mi papá. Estoy contando mi propia historia, la historia de mis antepasados, a través de un títere que llega de la tierra de mis antepasados. ¡Los quiero esperar! ¡Vengan! ¡Los espero!